Luka, desde Puerto Rico, desde el 2019 cuando debutaste, es 2020, año histórico, pero ya hemos hablado de lo que fue tu carrera. Háblame un poco sobre lo que para ti ha sido, lo que viene siendo J.J. Barea en el rol que regresa por el año número 15, en el rol para estar como mentor en el banco. Un dirigente estando con ustedes en la cancha y también en el banco. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, yo no solo veo como el mentor en la banda. Yo creo que puede jugar, nos va a dar mucho cuando va a tener oportunidad. Yo sigo viéndole como que puede darnos mucho dentro de la cancha. Y bueno, fuera de cancha, siempre me da consejos a todos. Creo que es algo importante que tengamos un tipo así. Bueno, cuando vean lo que ha logrado en su carrera, lo que ha logrado en su carrera, lo que ha hecho ha sido absolutamente increíble. Y así, you know, his presence on our team is very important for a lot of reasons. His presence in training camp will be important. He provides experience, leadership. He has a great deal of respect from these players. You know, he's our last vestige on the player side to the 2011 championship team. You know, where he ended up being a starter in the last three games that we won. And so, you know, he's just one of those really special people and really special players. See you next week.